Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya con nosotros la segunda parte de la entrevista con Maelan Fontes que como vimos estábamos hablando en ella sobre la diabetes. En esta segunda parte, después de haber visto lo que es la diabetes, los tipos que existen y cuáles son los factores que afectan en ella, sus causas y sus consecuencias, en esta vamos a hablar sobre lo que podemos hacer con nuestra dieta con el objetivo de curar la diabetes, si esto de verdad es posible y por otra parte también vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a nutrición para que no tengamos diabetes, es decir, para prevenir la diabetes. Como siempre digo, se trata de una entrevista que dura más de una hora así que si queréis escucharla como un podcast o ver un listado con todos los vídeos pues podéis hacerlo en la etiqueta o en la descripción. Y no me voy a enrollar más y os dejo con esta parte de la entrevista. Y podemos pasar a hablar ya un poquito más a fondo si quieres sobre nutrición en cuanto a digamos prevenir y revertir la diabetes en caso de que sea posible aunque ya hemos dado unas pinceladas. Vale, pues para prevenir la diabetes, ¿qué crees que es lo más importante que se puede hacer a nivel de dieta? ¿Y si es lo mismo para prevenirla y para curarla? Yo creo que hemos hablado básicamente de ello. Es una alimentación que te permita durante los años tener un balance energético. Lo más importante es el balance energético. ¿Qué ocurre? Que el ambiente obeso-higiénico en el que estamos hoy en día pues hace que sea muy fácil sobre consumir calorías. Además tenemos un ambiente donde es muy fácil no moverse porque tenemos medios de transporte, cada vez hay más ayuda para todo y esa combinación es lo que está produciendo la pandemia de diabetes que tenemos. Así que volviendo al mismo tema, una dieta que tenga pocos alimentos procesados. ¿Por qué? Pues básicamente porque los alimentos procesados tienen una palatabilidad muy alta. Entonces hace que te sacien menos, comas más cantidad de la que necesitas comer y al final es muy fácil caer en una dieta hipercalórica. ¿Y qué ocurre? ¿Esto afecta igual a todo el mundo? No. Por ejemplo, se sabe que en deportistas con una dieta hipercalórica, si tú además haces entrenamiento, especialmente entrenamiento de fuerza, parte de ese exceso energético va destinado a la síntesis de tejido muscular nuevo. Entonces no es lo mismo una dieta hipercalórica en un deportista, sobre todo si haces fuerza, que, y también alguien de resistencia, porque tiene siempre una demanda energética muy alta, que alguien que sea sedentario, porque si eres sedentario, tienes poca masa muscular, todo el exceso de energía, pues lo vas a acumular en forma de grasa. Si tienes un componente genético que haga que acumules esa grasa, sobre todo en los órganos que comentamos antes, aumentas mucho el riesgo de diabetes tipo 2. Por lo tanto, el ejercicio físico es fundamental para que, ante una dieta hipercalórica, no tengas efectos secundarios. Y de hecho, muchísimos deportistas que ganan masa muscular con dietas hipercalóricas, su metabolismo no se altera. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza que están haciendo y la destrucción muscular necesita mucha energía para reparar y producir tejido nuevo. Entonces, gran parte de ese exceso calórico lo vas a destinar a la creación de músculo nuevo. Y luego, entrando en otros temas más de biología molecular, el complejo de proteínas MTOR-C1, que es uno de los mayores estimuladores de la síntesis de proteínas musculares, si tú lo estimulas en una persona sedentaria, favorece la lipogénesis de nuevo, que sería la generación de grasa desde carbohidratos, por ejemplo, desde la glucosa, tú puedes producir grasa, y eso se llama lipogénesis de nuevo, esa ruta metabólica está facilitada por MTOR-C1. Pero claro, si tú tienes dieta hipercalórica, pero hace entrenamiento de fuerza, donde también estimulas el complejo MTOR-C1, vas a estimular sobre todo la síntesis proteica, y no tanto la acumulación de grasa. No sé si quedó claro o fue un poco complejo esta parte. Claro, claro, que estimula la MTOR, y esto puede derivar en acumulación de grasa, en el caso de que sea sedentario, y en ganancias de masa muscular, bueno, en síntesis proteica, mejor dicho, en el caso de que haga ejercicio. Entonces, el ejercicio va a reducir bastante las posibilidades de que desarrolle la diabetes, en este caso. Exacto, ante una dieta hipercalórica, porque siempre una dieta hipercalórica tiene como consecuencia hiperinsulinemia, secretas más insulina. Pero esa hiperinsulinemia, en un ambiente de actividad muscular, de entrenamiento, de hipertrofia, va a favorecer la hipertrofia muscular y no la lipogénesis de novo. Sin embargo, una persona sedentaria, la dieta hipercalórica mantenida en el tiempo y la hiperinsulinemia consecuente, va a facilitar la lipogénesis de novo, especialmente en los tejidos que hablamos antes o los órganos que hablamos antes, el hígado, el músculo y el páncreas. Entonces, esas personas, ante una dieta hipercalórica, la consecuencia es que desarrollen una enfermedad o, por ejemplo, síndrome metabólico, a diferencia de una persona con deporte. Por eso es muy importante la combinación de la dieta y el ejercicio físico, además de otras cosas como, por ejemplo, el sueño, el manejo del estrés, la contaminación ambiental también tiene un papel. Vale, pues más adelante vamos a hablar un poco más a fondo sobre ejercicio y te preguntaré también por otros consejos entre los que podemos hablar también sobre el sueño y eso. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en la dieta y tradicionalmente se han recomendado muy a menudo para la diabetes dieta baja en grasa. Y la verdad es que yo personalmente no le veo mucho el sentido a esto y quiero que tú me digas si esto es adecuado y por qué. A ver, el problema de hoy en día es que las personas consumen mucha grasa pero de alimentos procesados. Es decir, las personas no consumen mucha grasa porque coman mucha carne o porque coman muchas sardinas o porque coman alimentos naturales grasos. No, la gente consume un exceso de grasa porque consumen alimentos procesados y es cierto que engorda más una dieta alta en grasa que una dieta alta en carbohidratos especialmente si viene de alimentos procesados tipo pizzas, por ejemplo y todos estos alimentos que vienen procesados. Entonces, para mí es igual de problemático una dieta alta en grasa que una dieta alta en carbohidratos si estás en un balance energético positivo. Entonces, para mí son igual de problemáticas. Si tú haces una dieta donde no hay alimentos procesados puedes tener una dieta alta en grasa y que te sacie un montón porque, por ejemplo, comer pescado, salmón, atún, sardinas, comer secreto ibérico esos alimentos sacian un montón porque la grasa también tiene un poder saciante. Es diferente esos alimentos ricos en grasa a alimentos procesados donde combinan sal, grasa, azúcares y la palatabilidad aumenta un montón. Entonces, realmente lo más importante es si ese patrón de alimentación te va a llevar a un superávit calórico. Vale. Entonces, lo que estás diciendo es que el problema no es ni los carbohidratos ni la grasa sino el exceso de calorías. Pero aquí me surge una pregunta porque está hablando mucho de lo de los alimentos procesados y realmente el problema de los alimentos procesados como dices es su alta palatabilidad es decir, que están muy ricos y te dan ganas siempre de comer más y por eso come en exceso. Pero, ¿qué pasaría si una persona se alimenta, digamos, a nivel nutricional de una forma parecida a la que tendrías con alimentos naturales pero regulando las cantidades con alimentos procesados? Como si estuviera en una caja tiene todo el estilo de vida perfecto el número de calorías que ingiere es bueno pero se alimenta con procesado. Conseguirías mejorar el control de glucosa porque de hecho hay estudios con batidos donde aportan cierta cantidad de calorías son dietas hipocalóricas a base de batidos de suplementos nutricionales donde hay una reducción del peso corporal y como consecuencia genera una mejoría en el control de glucosa. Es decir, si tuvieras una dieta procesada y consiguiera generar un déficit calórico mejoraría el control de glucosa. Y de hecho hay algunos estudios el famoso estudio Look Ahead es un estudio que duró unos 8 años aproximadamente reclutaron a más de 5.000 personas con diabetes tipo 2 y las asignaron a dos grupos un grupo donde hacían una dieta hipocalórica y ejercicio físico y el otro grupo hacían cuidados normales no hacían una dieta hipocalórica intensiva y no tenían un programa de ejercicio específico. Bueno los que hicieron el programa de ejercicio y dieta hipocalórica y dos creo que eran dos o tres comidas al día eran a base de batidos mejoraron el control de glucosa. Entonces siempre y cuando generes un déficit calórico esto va a permitir una pérdida de grasa sobre todo en el hígado y como consecuencia va a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel hepático. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil mantener un déficit calórico a largo plazo con alimentos procesados. Vale entonces la recomendación es en general basar la alimentación obviamente en alimentos sin procesar porque nos va a resultar mucho más saciante y va a ser mucho más fácil generar este déficit calórico. Hasta ahí todo correcto. Y ahora estábamos hablando sobre lo de la dieta baja en grasa o en carbohidratos. Suponiendo que estamos generando este déficit calórico en ambos casos ¿qué sería más recomendable? ¿Una dieta baja en grasa o una dieta baja en hidratos de carbono? Las revisiones sistemáticas y metanálisis no ven grandes diferencias en cuanto al control de glucosa. Lo que se ha visto es que cuando tú haces una dieta baja en carbohidratos los niveles de glucosa son más bajos pero no mejora la enfermedad en sí. Me explico. En la diabetes lo que se produce es una intolerancia a la glucosa. Es decir cuando tú a esa persona le das cierta cantidad de glucosa no es capaz de controlarlo no es capaz de bajar los niveles de glucosa de forma adecuada. Para eso hay un test que se llama el test de tolerancia oral a la glucosa donde te administran 90 gramos de glucosa y durante un periodo de unas 3 horas miden la curva que te produce y lo que se ha visto es que no hay diferencia en cuanto al control de glucosa entre dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasa. Es decir la mejoría del metabolismo es la misma pero claro lo que sí es cierto es que si tú a una persona le das menos carbohidratos los niveles de glucosa durante el día son más bajos. Si una cosa es los niveles de glucosa que tú tengas y otra cosa es la capacidad para tolerar la glucosa o sea tu metabolismo de la glucosa como es y lo que se ha visto es que una dieta baja en carbohidratos no es superior a una dieta baja en grasa para mejorar el metabolismo de la glucosa. De hecho a largo plazo los metanálisis y revisiones sistemáticas no ven diferencias significativas entre dietas bajas en carbohidratos y dietas bajas en grasa entonces no hay una gran diferencia. Es decir se podría entender esto como que si tú tienes diabetes tienes una máquina que es la que se encarga de digamos echar la insulina para que transporte la glucosa y se la lleve de la sangre hacia los órganos la tienes estropeada y que hagas una dieta baja en grasa no arregla perdón alta en grasa y baja en carbohidratos no arregla la máquina por encima de lo que lo haría una alta en carbohidratos y baja en grasa sino que lo que hace es reducirte el nivel de glucosa porque estás ingiriendo menos glucosa ¿no? Exactamente y esto no tendría la ventaja de que tiene menos riesgo porque al final de manera constante está reduciendo menos el control de la glucosa bueno está reduciendo lo mismo el control de la glucosa pero tiene un nivel inferior que es lo que causaba el daño ¿no? Sí lo que pasa es que hay pocos estudios a largo plazo viendo los efectos de una dieta baja en carbohidratos sobre todo en desenlaces fuertes como complicaciones mortalidad infartos etcétera entonces todavía no hay evidencia suficiente para decir que una dieta baja en carbohidratos es superior a una dieta baja en grasa en condiciones iguales de calorías es decir no hay suficiente lo que se ha visto es eso una ligera mejor glucemia durante el día porque aportas menos carbohidratos pero como comenté antes no hay un efecto a nivel metabólico como si lo hay con una dieta muy baja en calorías que es lo que comenté al principio si tú haces una dieta muy baja en calorías ahí sí que arreglas la máquina esa máquina que produce insulina y que hace que la insulina ejerza su acción correctamente la puedes arreglar con dieta muy baja en calorías y ejercicio físico o con cirugía bariátrica son las dos soluciones que tenemos entonces esa es la diferencia una cosa es manejar un poquito mejor la diabetes sí que tengas que usar un poco menos de medicación que tengas la la hemoglobina glicosilada un poco más baja y otra cosa es curarla curarla de manera que tú comas carbohidratos y no se te dispare la glucosa que la controles adecuadamente eso hasta ahora la única intervención que se ha visto son esas dos cirugía bariátrica o dieta muy baja en calorías vale creo que queda claro y hemos hablado ya sobre los hidratos y sobre la grasa pero por otro lado está la proteína también en la dieta que no nos podemos olvidar de ella y mucha gente la recomendación que hace cuando alguien tiene diabetes es reducir la proteína supongo que porque siempre se ha dicho que una proteína en exceso puede hacer daño en el riñón y uno de los daños que se producen por la diabetes es en el riñón esto tiene sentido o no si a ver si una persona tiene insuficiencia renal no puedes dar una dieta muy alta en proteína si una persona no tiene insuficiencia renal la dieta alta en proteína no va a generar una insuficiencia renal es decir la causa de la insuficiencia renal no es una dieta alta en proteína de hecho si no la mayoría de deportistas de fuerza tendrían insuficiencia renal esa no es la causa pero si es cierto que una vez que ya tiene insuficiencia renal un aumento de la proteína dietética acelera el deterioro a nivel renal entonces ese es el matiz que la dieta alta en proteínas no es la causante de la insuficiencia renal pero una vez que la tiene si es verdad que tienes que reducir la cantidad de proteína y luego hay algunos estudios que leí hace bastante tiempo donde se vio que cuando que el tipo de proteínas importa mucho y por ejemplo la proteína del pescado o de las carnes blancas no producían el mismo efecto negativo que producían las proteínas de carnes rojas por lo tanto las carnes rojas yo las las limitaría segurísimo o fuentes de proteínas de carnes rojas y las proteínas derivadas de pescados y de carnes blancas en esos estudios no se vio un efecto tan negativo a nivel de la insuficiencia renal vale y entonces alguna recomendación en cuanto a la cantidad de proteínas que resulta recomendable o digamos que resulta saludable consumir en la persona con insuficiencia renal o bueno en una persona en general con el objetivo bueno con el objetivo no que no exista riesgo de que tengas diabetes y o en una persona que ya sea diabética con insuficiencia renal o sin ella una persona que no tiene diabetes puedes irte a 2 2,3 2,4 gramos por kilo de peso sin ningún problema siempre y cuando hay entrenamiento de fuerza añadido para que el efecto sea aumentar la masa muscular y en una persona con insuficiencia renal yo no subiría de 1 a 1,2 gramos por kilo de peso por seguridad y sobre todo llevar un control vale y en una persona diabética pero que no tenga insuficiencia renal lo mismo si exactamente si no tiene insuficiencia renal puedes aumentar la proteína a lo mejor si la persona es diabética al principio no te hace falta una cantidad tan alta pero si esa persona imaginemos una persona con diabetes tipo 2 que cambia su estilo de vida empieza a hacer deporte mejora la esencia de la insulina mejora la glucemia poco a poco podría ir aumentando la cantidad de proteína a medida que va entrenando más y va haciendo más entrenamiento de fuerza y podrá llegar a lo mejor a los 2 2,2 2,3 gramos por kilo de peso sin ningún problema porque si esa persona con diabetes tipo 2 cambia su estilo de vida va a revertir la diabetes claro pero esto me entra un poquito porque antes has dicho que para revertir la diabetes la clave es una dieta muy baja en calorías y mencionabas la cifra de 800 calorías si hacemos estos números prácticamente con proteína pueden llegar a esas calorías entonces ¿qué haría? ¿una dieta PSMF? si al principio tienes que hacer una dieta hipocalórica y muy baja en proteínas como comenté antes y luego a medida que la condición del paciente va mejorando o tú resuelves la diabetes puedes ir poco a poco subiendo la cantidad de calorías subiendo la cantidad de actividad física que hace esa persona porque también está el flujo energético es decir es mucho más sostenible tener un gasto alto y una ingesta alta que tener una ingesta muy baja y un gasto energético muy bajo es decir es mucho más fácil consumir 3.500 calorías y gastar 3.700 que consumir 1.200 y gastar 1.100 entonces el flujo energético que es un concepto también que últimamente se está investigando bastante es importante entonces inicialmente esa persona va a tener un flujo energético muy bajito o sea consumirá muy poquitas calorías su actividad física tendrá que estar limitada a esas calorías y poco a poco ir subiendo el flujo energético siempre estando en un balance energético negativo bueno todo eso depende depende del sobrepeso que tenga depende de la cantidad de kilos demás que tenga porque si tú consigues normalizar su peso más o menos pues ahí a lo mejor puedes hacer una dieta isocalórica entonces eso depende de cada caso pero inicialmente si la persona tiene insuficiencia renal tienes que limitar la cantidad de proteína vale es decir empezar limitando la proteína y entonces tendría una dieta muy baja en calorías pero también baja en proteína y esto en verdad me lleva a pensar que es muy difícil hacerlo porque al final lo que más te sacia es la proteína entonces tener una dieta tan baja en calorías y baja en proteína además puede ser muy muy duro ¿no? sí sí es decir la realidad es esa puede ser muy duro pero no puedes hacer otra cosa si tienes una persona con diabetes e insuficiencia renal no puedes dar una dieta muy alta en proteína porque va a generar más problemas a nivel renal entonces tendrás que lidiar con lo que tienes es decir hay que adaptarse a las circunstancias y obviamente está muy lejos de ser la situación ideal pero si si me pones una pistola en la cabeza y me dices Maylan da una solución a esto te diría que es esa empezar dieta hipocalórica muy baja en proteína hasta que la persona consiga regular su peso regular la función a nivel hepático la función a nivel del páncreas y luego poco a poco de forma progresiva a medida que va ganando masa muscular y va entrenando pues podrás ir subiendo la cantidad de proteína y la cantidad de calorías también tendrás que jugar ahí con el gasto energético diario de la persona al final lo que yo siempre comento que es que el esfuerzo que no haga hoy lo estás aplazando a mañana es decir si tú ahora mismo no llevas un estilo de vida adecuado haciendo ejercicio físico llevando una dieta correcta lo que te va a pasar es que antes o después es probable que tengas que hacer algo así mucho más extremo y que te va a suponer mucho más esfuerzo de golpe y al final por eso es por lo que es mejor llevar día a día aunque no notemos unos cambios brutales un buen estilo de vida por supuesto es decir eso es indudable si no inviertes ahora invertirás después en la enfermedad si no inviertes en tu salud ahora la invertirás después en la enfermedad eso está clarísimo entonces el objetivo siempre es a tener un estilo de vida adecuado mantener la mejor composición corporal posible mantenerse activo intentar en general llevar una alimentación a base de alimentos con base en alimentos y lo que bueno lo que la mayoría de todos sabemos vale y me gustaría que lo hacemos perdona Carlos lo que pasa es que a veces estas cosas básicas que funcionan muy bien a veces no sé por qué se tienden a complicar demasiado es decir que si dieta baja en carbohidratos y es decir ¿por qué? es decir y ahí no hace falta hacer eso no hace falta estar en cetosis no hace falta quitar todas las frutas de la comida no hace falta quitar los tubérculos no hace falta quitar los arroces es decir puedes hacerlo de manera que funcionan muy bien sin hacer cosas extrañas que no tienen tanta evidencia entonces hay dos o tres cosas muy básicas que controlar la ingesta calórica de diferentes maneras moverte todo lo posible tener la mayor cantidad de masa muscular posible y básicamente es eso lo que pasa es que no sé por qué insisto nos complicamos tanto la vida con hipótesis teorías y la verdad es que cuando veo las discusiones sobre las dietas bajas en carbohidratos es decir seguimos sin haber después de décadas de investigación sin haber evidencia sólida de que sean superiores a otras dietas y hay personas que siguen diciendo que tienen efectos superiores a nivel metabólico pero es que está claro es decir lo más importante de todo es el balance energético es lo más importante y eso tú puedes conseguir un balance energético negativo con una dieta con carbohidratos lo dice la ciencia hay muchos estudios hay revisiones sistemáticas en metanálisis y luego tenemos que aunque no sea ciencia el ejemplo de miles y miles de deportistas que hacen entrenamiento de fuerza que comen un montón de carbohidratos y tienen una composición corporal envidiable pero mira lo que comen es decir la mayoría de deportistas de fuerza pregúntales lo que comen son dietas altas en carbohidratos porque si no no rinden y con porcentaje de grasa corporal de entre un 8 y un 12% muchos de ellos eso es un científico Carlos si no es nada científico lo que acabo de decir pero es la realidad no no si de hecho mi opinión es que muchas veces nos estamos centrando en cuanto a investigación y incluso en cuanto a la divulgación en que dieta puede ser mejor si una dieta cetogénica si hacer ayuno intermitente si hacer una low carb una dieta paleolítica cetogénica y realmente estos son herramientas pero al final hay unos principios que son los que hay que cumplir para conseguir cualquier objetivo que son los que hay que seguir luego puede que haya una persona a la que le resulte más fácil hacerlo con dietas cetogénicas pues que esa persona haga dietas cetogénicas al final hay que buscar lo que a cada persona le resulte más fácil yo siempre creo que hay que hacer lo mínimo posible que te permita avanzar hacia lo que quieras y ese mínimo posible es diferente para cada uno porque cada uno dependiendo de lo que haga tiene una percepción del esfuerzo si a mi me gusta mucho la carne y los huevos me va a resultar más fácil hacer dietas cetogénicas si llevo toda la vida sin desayunar me va a resultar fácil aplicar el ayuno intermitente exacto y luego ya que nombraste las dietas paleolíticas que yo bueno pues he hablado mucho de ello he investigado etc pues para generar un déficit calórico por ejemplo es una intervención adecuada ¿por qué? no es porque tenga ningún efecto mágico sino porque tiene un poder saciante muy alto y hay publicaciones de mi grupo de investigación donde se ha visto que el índice de saciedad comparado con dietas control es mayor pues por la cantidad de fruta la cantidad de agua la fibra el volumen de la comida por diferentes factores es saciante y al final te genera un déficit calórico en los dos ensayos controlados con pacientes con diabetes que tenemos publicados se vio una mejoría en el control de glucosa un poquito superior con respecto al grupo control pero bajaron más peso también es decir el consumo de calorías fue inferior y posiblemente sea el efecto principal de por qué una dieta paleolítica funciona o se vieron esos resultados en esos pequeños estudios probablemente porque tenía mayor poder saciante se generó más déficit calórico que con las otras dietas y por eso hubo un poquito mejor resultado entonces si a ti una dieta paleolítica te viene bien te es fácil hacerla te gustan las frutas las verduras los tubérculos las carnes los pescados frutos secos y no tienes problemas en reducir los cereales y los lácteos pues genial lo puedes hacer nada más pero como y funciona básicamente cada vez estoy más convencido por el déficit calórico que genera exacto estoy muy de acuerdo contigo y bueno hablando sobre estas herramientas me gustaría hablar un poco sobre la dieta cetogénica si consideras que es una buena opción porque sé que existen algunos peligros que se conciben así cuando hace dieta cetogénica en un diabético entonces quiero que me hables un poco sobre esto si una complicación puede ser la cetoacidosis en personas que no producen insulina en pacientes con diabetes tipo 1 ahí sí puede ser un problema pero en el resto no tiene por qué haber un problema con la dieta cetogénica o sea una persona que tenga un control de glucosa adecuado y produzca insulina con la dieta cetogénica no tiene por qué tener ningún problema otra cosa como dije ahora mismo es una persona con diabetes tipo 1 ahí sí puede haber un problema claro al final se trata de que se acumulan demasiados cuerpos cetónicos si no tienes insulina no se los llevan pero en el caso de que tengas diabetes tipo 2 sí tienes un control de los cuerpos cetónicos aunque no lo tengas de la glucosa sí hombre tienes también que controlarlo pero no es el riesgo que corres como la diabetes tipo 1 ni mucho menos entonces podría ser una alternativa sí podría ser una alternativa controlando bien los cuerpos cetónicos controlando la glucemia es decir llevando un control adecuado pues puede ser una alternativa por supuesto que sí vale y sobre otro protocolo específico también se habla bueno tradicionalmente se ha dicho para mantener los niveles de glucosa estables comer 5 o 6 veces al día pero ahora está la otra corriente del ayuno intermitente háblame también un poco sobre esto cómo puede afectar a la diabetes si hay uno que sea mejor que otro vale hay muy poquitos estudios pero hay algunos ensayos controlados aleatorios porque al final la información más fiable la obtenemos de ensayos controlados aleatorios es decir cuando tú coges a un grupo con una enfermedad como la diabetes y los divides en dos de forma aleatoria al azar de forma que partes con dos grupos homogéneos y a uno le hace una intervención y al otro otra y en este caso hay un estudio por ejemplo que conozco de una autora que se llama Kaleova y hicieron una dieta hipocalórica donde los alimentos se ingerían en dos comidas o en seis comidas que observaron mejores resultados cuando ingerían los alimentos en dos comidas contra seis comidas entonces tampoco hay muchos estudios pero parece ser que comer poco al día tampoco es mala idea y por supuesto que comer seis veces al día no es la mejor no es la mejor de las ideas es decir no hay nada mágico en hacer seis comidas al día ni te aceleran el metabolismo ni te ayuda a controlar mejor la glucosa ni nada de nada porque al final lo que hablamos antes lo más importante en la diabetes es si tú acumulas el exceso de energía en forma de grasa en los órganos que ya hemos mencionado si tú llevas una dieta hipocalórica va a mejorar si la haces muy extrema como hemos dicho antes con dietas hipocalóricas de 800 calorías al día puedes revertir la diabetes entonces que tú te comas la comida en dos o en seis veces no tiene mayor impacto hubo mejores resultados con dos veces al día que con seis pero tampoco fue una cosa para decir qué diferencia entre uno y otro mejor control de glucosa mejoró un poco más la sensibilidad de insulina pero bueno podemos decir que comer más frecuentemente no es mejor que comer dos veces al día claro y quizás resulte algo más fácil hacer dos comidas de 400 calorías que seis comidas de ciento y poco calorías que al final son dos bocados de comida eso aunque en este estudio no eran dietas muy bajas en calorías eran dietas hipocalóricas es decir se generó un ligero déficit no me acuerdo si fueron de 300 calorías o 500 calorías no me acuerdo pero no fue una dieta de 800 calorías eran en torno a 1500 o algo así entonces en esa situación de dieta hipocalórica moderada no fue extrema se vio que con dos comidas al día iban un poquito mejor es decir pues una comida de 700 y otra de 800 calorías algo así son dos comidas copiosas pero que se pueden hacer en resumen lo que decíamos antes que tanto la cetosis como el ayuno intermitente son dos herramientas más que si te resulta más fácil hacer la dieta hipocalórica con ella pues adelante exactamente y bueno vamos a acabar hablando sobre nutrición y antes de hacerte de que añadas ya tú lo que quieras ¿hay algún alimento prohibido para los diabéticos? no es decir igual que no hay ningún alimento mágico que te mejore ni comer ajos todos los días que eso estuvo de moda por lo menos aquí en Canarias durante un tiempo bueno comer ajos por la mañana era milagroso entonces lo curaba todo igual que no hay alimento milagroso tampoco hay ningún alimento que sea perjudicial es decir insisto si tú consigues generar un déficit calórico es lo más importante de todo si tú haces suficiente actividad física y no me estoy refiriendo a hacer horas y horas de cardio sino a ser activo durante el día a lo que es la termogénesis no asociada al ejercicio físico puedes subir bajar escaleras ir caminando al trabajo si tú aumentas mucho la actividad generas un déficit calórico una dieta con menos calorías eso va a hacer que la concentración de grasa a nivel hepático disminuya mejore la esencia de la insulina y mejore el control de glucosa eso es lo más importante vale lo que decíamos antes que incluso con alimentos procesados si se tienen déficit calórico se pueden conseguir resultados y bueno ¿quieres añadir algún último consejo en cuanto a nutrición que no hayamos dicho? no hombre para conseguir esa estrategia pues hay muchos matices que podríamos hablar pues como tú comentaste antes la dieta alta en proteínas ayuda una dieta con un volumen alto por ejemplo si tú incluyes muchas frutas muchas verduras los tubérculos son alimentos con mucha agua y mucho volumen te van a ayudar a generar un déficit calórico intentar cocinar lo más sencillo posible porque desde que empieces a condimentar desde que empieces a hacer platos muy elaborados aunque sean alimentos saludables al final tiendes a comer más por ejemplo comer en casa ¿por qué? se ha visto que cuando tú comes fuera aunque comas alimentos saludables tiendes a comer más fuera de casa que en casa porque claro estás en un ambiente social estás hablando etcétera hay diferentes estrategias para comer menos dormir más te ayuda a comer menos porque te genera menos ansiedad y una de las formas de calmar la ansiedad es comiendo entonces pues aconsejo intentar dormir bien descansar bien el estrés psicosocial también afecta en definitiva todos aquellos factores que te lleven a comer menos son los que te van a ayudar a mejorar la diabetes vale pues yo creo que sobre la dieta y nutrición ya es suficiente pues hasta aquí llega esta segunda parte de la entrevista y voy a resumirlo todo un poco para que resulte más fácil de entenderlo en realidad el azúcar como siempre se ha creído no es el verdadero causante de la diabetes o la resistencia a la insulina sino que la causa principal es un exceso de energía que no utilizamos en nuestro cuerpo y que lo mantenemos mucho durante el tiempo que hace que al final se eleven los niveles de glucosa por una serie de procesos de forma muy simplificada entonces ¿qué pasa? que el azúcar es cierto que nos va a facilitar que tengamos este exceso de energía por lo que algo de culpa sí que tiene pero lo que deberíamos de hacer para curarlo sería o para curarlo o para prevenirlo sería reducir las calorías lo máximo posible bueno no lo máximo posible pero no tener un exceso de energía mediante una dieta hipocalórica y ejercicio pero esto no significa que tengamos que dejar al 100% de comer azúcar ni que haya nada prohibido simplemente que tendríamos que controlarlo ¿tiene culpa el azúcar? sí el azúcar y los procesados tienen culpa porque están muy ricos y es muy fácil que comamos en exceso pero la culpa no es exactamente de eso sino de el total que comemos que se sobrepasa a nuestras necesidades debido sobre todo a los tipos de alimentos que tenemos hoy en día consejo reducir al máximo los procesados y los alimentos con azúcar y tener una dieta con menos calorías y movernos lo máximo posible hacer ejercicio entrenamiento de fuerza de alta intensidad etcétera y precisamente sobre esto último sobre el entrenamiento con el objetivo de prevenir o curar la diabetes es sobre lo que vamos a hablar en la siguiente parte de la entrevista así que espero que estéis atentos porque la subiré mañana o pasado y bueno que si os ha gustado el vídeo me dejéis manita arriba si no os ha gustado me dejéis la manita abajo en cualquier otro caso también podéis dejarme un comentario diciéndome si os ha gustado o si no comentando por qué o añadiendo algo de valor al contenido que hemos hablado en la entrevista y si queréis que siga trayendo invitados de esta calidad suscribíos al canal para que tengan más visibilidad y sea más fácil que acepten mi invitación un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias!